Y bueno, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video para el canal y volvemos con Portal Knights en el capítulo 3 de esta gran aventura. Ya estamos listos para hacer desastre en esta nueva isla que hemos entrado. Vamos a ver qué pasa, qué es lo que nos tiene esperando esta isla. Qué bueno, parece que justamente como nos dijeron antes, antes de pasar por el portal, de que va a haber mucho peligro. Vamos a ver si es verdad o no. Tú puedes, carga. Ahí está, cruce por el oriento. Bueno, la otra vez creo que no sé si era de noche. Bueno, ya estamos de día, evidentemente. Creo que a este habíamos hablado y que nos dijo que abajo de acá podía haber algo. Tenemos pico, ¿no? Vamos a usar el pico. Un pico un poco asqueroso, pero bueno, vamos a empezar por picar esto. Hay veces que hay cosas y hay veces que no. Esperemos que justamente, creo que, a ver, si nos lo dijo es porque sí, porque evidentemente algo debe haber acá abajo. Pero, ¿quién sabe? No prometo nada. Saben que en este canal las cosas no suelen suceder como uno espera, así que no les puedo decir nada. No les puedo decir va a haber o no a haber, pero... Bueno, ¿vieron que piqué? Bueno, justamente había algo acá abajo. ¿Vieron que piqué para abajo? No hay que hacerlo acá en Portal Knights porque, bueno, vemos un corno... No hay que picar para abajo en Portal Knights, a pesar de que yo lo hice, porque justamente son islas. Y como son islas, están como... O sea, no es que son islas tipo como las conocemos, que están por encima del agua. No, estas islas están en el cielo. Entonces uno muchas veces pica para abajo y puede caer al abismo y morir y perder dinero. Así que no nos conviene. Bueno, abrimos el cofre. ¿Qué nos da? Nos dio dinero, pociones y huesos. Cosas que aparentemente son... Bueno, pociones obviamente sí son importantes, pero lo demás parece que no sirve para nada. Pero ya vamos a ver más adelante que sí sirve. Vamos a ver si puedo subir por el mismo lugar. No sé si... A ver... Acá no me deja. Quería subir por el mismo lugar donde piqué, pero no sé si... No sé dónde corno estoy. No, me conviene hacer esto de regresar a la plataforma de terrizaje. Es mucho más rápido que andar picando para arriba, la verdad. Ahí está. Sacamos la vista esta y vamos a ver... Ahora sí, vamos a meternos en la aventura. La verdad es que sí, este juego da para mucho. Da justamente como tanto para minería, como para decoración, si haciendo nuestras casas. Y también para la aventura. Y la verdad es que yo lo que más disfruto es la aventura. Es poder darme golpes con los bichos que hay por todos lados. Así que voy a tratar de hacer eso. Y ir subiendo el nivel, obviamente, también. Está bastante tranquilo este lugar, eh. ¿Qué tenemos que buscar? A ver, porque también hay tipo... Tenemos... No, ahí no es. Ahí. Necesitamos descubrir larva, polvorienta... Machaca novato. Que supuestamente hay acá. Ahí no. No me deja ver el otro. Bueno, acá los NPC. Acá tenemos todo descubierto. Todo descubierto. Bueno. Vamos a ver. Ah, acá hay unas tortugas. No sé si las... Estas hay que tener cuidado... Uy, agarré a las dos. No, no, me van a matar. Me van a matar. Ah. Che, no esquiva. Ah, ahí está. Es un tema. Las tortugas son... Como pueden ver, es un poquito complicadito... Al principio de agarrar la mano... Y de poder... Digamos, pelear contra ellas sin morir o sin perder vida. Y bueno, como yo ya he jugado... Pero como pueden ver... Igual... Ah, igual me quitan vida. O sea, me quitan vida. O sea, caigo justamente en... En su movimiento tan... Uy, estos bichos me van a terminar matando. Estoy tratando de hacer que la tortuga se despierte y no se despierta. Y me van a matar... Los otros bichos. Ahí está. Hay que cambiar de... Ahí está. Uh, tremendo golpe de... Uy, no la veo. ¿Dónde está? Acá. Ah. Ahí está. Y esto es la... Esos cuadritos chiquititos es fundamental agarrarlos porque es como pudieron ver la experiencia que nos dan los... Los mobs al morir. Así que es fundamental agarrarlos para poder subir de nivel rápido. Y ahora sí, machaca. Ahí lo descubrimos evidentemente al machaca novato. La verdad es que no sé, no recuerdo si en algún momento utilicé al guerrero. ¿Sí? O sea, el personaje que usa la espada. Porque la verdad es que hace bastante que juego justamente con la clase del guardabosque. Y creo que es muy cómodo el guardabosque para poder jugar... Por lo menos a Portal Knights. Yo tengo justamente a mi hermano, que mi hermano es guerrero y mi novia también es guerrera en Portal Knights. Sí, les contagie el vicio a todos. Y justamente... No sé. Yo veo que por lo menos ellos dos se llevan bastante bien con la clase. Pero yo... No sé, siento muy cómodo... Bueno, ahora estoy picando cualquier... Siento muy cómodo justamente utilizar la clase de guardabosque. Vamos a ver... Estas cosas de madera no sé qué son. ¿Por qué están tan así tan... Uy, acá hay más bichos. Vamos, ya está. ¡Ah! ¡Ah! Tiene que haber... Las plantas están de porquería. Tiene que haber... Tomado pociones. Y estoy... Estoy a una vida. Bueno, casi a una vida. Y ahora sí vamos a tomar una poción. Y vamos a ir para otro lado. Ya que no me enfocócieron. Vamos a ir para otro lado. Vamos a ver si puedo encontrar... Alguna misión acá. Ahí hay un personaje, pero no. Ese es el de recién. Vamos a buscar otro. A ver. Uh, acá hay muchos bichos. Acá hay algo. Acá hay luz, así que acá debe haber... Sí, acá hay una misión. Vamos a hacer esta misión. A una persona aventurera como tú, seguro que no le importará ayudarme un poco. Me gustaría examinar un espécimen de rubí llameante. ¿Me traes alguno para mis estudios? Bueno, algo hemos picado. No sé si tenemos la cantidad que nos pide. Muchas gracias por recuperar esas muestras para mí. Mi trabajo aquí es vital para recuperar el conocimiento perdido en nuestra trágica historia reciente. Además, este lugar me da miedo por la noche. Necesitamos 10 y yo piqué 4. Así que... Bueno, teóricamente acá tiene que haber igual. Vamos a hablar con este. Hola, valiente caballero. Todo lo bueno está en las profundidades. Créeme, el riesgo vale la pena. Más te vale. No tengo... A ver. No. Tengo que hacer... Tengo que hacer piedra de afilar para poder afilar el arma que ya lo tengo bastante gastada. Pero la verdad es que... No tengo ganas en este momento. Así de simple. Bueno, subimos de nivel. Un logro desbloqueado ha subido de nivel. Ah, se mataron con el logro. Con el nombre del logro. Así que... Como ya les dije, este juego tiene muchas cosas para ofrecer. La verdad es que está muy completo. Y si no le llama al principio por el tema justamente en sí de cómo es el juego, es importante también aclarar eso de los logros. Por lo menos a mí me gusta mucho conseguir logros en Android. Y calculo que si a mí me gusta, debe haber gente que también le guste el tema de los logros en Android. Así que, de última, darle una oportunidad para poder conseguir logros más fácilmente y subir también de nivel, digamos, como nuestro estatus de los logros y de nivel de los juegos de Android. Esto, está bueno romperlo, ¿sí? Si los encontramos en los lugares, justamente en las minerías y lugares así, es importante romperlo porque muchas veces o nos dan experiencia o nos dan dinero, otras veces nos dan corazones. Así que, es importantísimo romperlo. Bueno, sé por qué me está diciendo... A ver, abre el inventario y distribuye tus puntos de habilidad. Ah, me está mostrando porque subimos de nivel. Bueno, vamos a hacer eso, ya que estamos acá. Abrimos el inventario con Y, como decía ahí, y nos movemos hacia acá. Bueno, tenemos que nosotros aumentar la agilidad o la destreza. ¿Por qué digo que justamente mi clase tiene que hacer eso? Porque, como pueden ver, si pueden observar, el guardabosques tiene... ¿Sí? Tenemos las tres... las seis... los seis stats, ¿sí? Bueno, cada clase, dependiendo de la clase que sea, tiene en el stat, tiene el dibujito de lo que uno debería de subir. Entonces, bueno, vamos a leer estos, que justamente como pueden ver, ahí tiene el dibujito de un arco, así que obviamente es para nosotros. La agilidad. La agilidad dice, afecta tu velocidad al correr. Cada punto de agilidad aumenta tu velocidad de movimiento. Eso es importantísimo para alguien que, justamente, que ataca a distancia, porque necesita, o por lo menos alguien que ataca a distancia, por ejemplo, el arquero, en este caso el guardabosques, porque nuestra ventaja frente al enemigo es la distancia. Que no nos llegue a atacar y podamos darle la mayor cantidad de golpes antes de que ese mob, ese enemigo, llegue hacia nosotros. Y después tenemos la destreza, que dice que afecta a tu puntería desde lejos. Cada punto de destreza aumenta el daño de tus ataques a distancia. Bueno, esto también es importantísimo, o sea, necesitamos estos dos, justamente. Mantener distancia y atacar fuerte. Así que lo que voy a empezar a hacer ahora es ponerle dos puntos a la destreza, porque me importa más atacar más que escapar. Y uno a la agilidad. Y vamos a ir subiéndolo así. Y después tenemos acá, bueno, acá es las skills pasivas, se podría decir. Estas que no hace falta activarlas de ninguna manera, están activadas como natamente en nuestro personaje. Y bueno, acá es muy fácil cuál elegir. Tenemos justamente guardabosques, puede usar un arco, una ballesta o una onda. Y evidentemente yo uso arco y voy a seguir usando arco, es un arma que me gusta mucho. Así que voy a subirle al arco. Desbloqueamos otro logro que es emplumado. Buenísimo, 1500 de experiencia. Y ya está. Ahora sí, vamos a seguir con la misión de encontrar el rubí. Tenemos 8 de 10. Bueno, acá tenemos uno más. De paso cañazo vamos a agarrar y vamos a picar este cobre, creo que era. Sí, cobre. Ahí está. Y acá tenemos otro... ¿Hay un enemigo? No lo estaba viendo porque no se ve un corno. A ver, ahí está. Hasta que no hagan torchas o no roben torchas de algún lado. Que creo que... Ah no, necesitamos carbón creo que para las antorchas. Bueno, abrimos el cobre. El cobre. El cofre. Y nos dieron, bueno, algodón. Y nos dieron un tótem de misericordia. 5 tótem de misericordia, ¿no? Ahí hay un enemigo. Ahí tenemos que... Sí, 5. Que no sé para qué corno es. Evidentemente para nuestra clase no es. Es para mago. No sé qué debe ser... De qué debe servir. Y acá... Ah, yo hice un enemigo y era yo mismo. Pasa que la cámara me estaba engañando. Bueno, acá también hay más cobre. Vamos a picarlo. Hay gente que va a las apuradas realmente en los gameplays de Portal Knights. O sea, en el segundo capítulo ya están logrando cosas que tal vez a mí me cuestan un poco más. Pasa que justamente a mí me gusta disfrutar y hacer todas las misiones que podamos hacer de los NPC. Acá tenemos otra misión. Pero hay un jefe, ¿sí? Que lo vamos a ver obviamente más adelante. Hay un jefe en Portal Knights, uno de los primeros. Que yo he visto el gameplay de una persona hace un tiempito atrás. Que lo lograba... O sea, iba al jefe en el capítulo 2. O sea, evidentemente esa persona estaba haciendo como una especie de tutorial de guía rápida. Yo no, yo esto es gameplay, tranquilo. Vamos, justamente vamos progresando todos juntos viendo lo que voy haciendo. Y así nos vamos a seguir manteniendo me parece. Para disfrutarlo bien al máximo. Bueno, vamos a leer esto que dice... ¡Perfecto! Toma mi asignación. Toma, mi asignación me permite darte esto por las molestias. Nos dio experiencia, dinero y nada. Eso a cambio de lo que le dimos. Como pueden ver subimos bastante rápido al principio. Por eso también es importante hacer las misiones. Porque subimos de nivel rápido y después vamos a necesitar bastante nivel. Vamos a hablar con este. Parece que perdí mis leotardos de escudero mientras perseguía. Combatía monstruos en las ruinas. ¿Serías tan amable de hacerme un par nuevo? Bueno, y vamos a aceptar la misión. Así recuperaré mi dignidad. ¡Qué día tan feliz! Evidentemente tenemos que hacerle eso. Así que tenemos que hacer... Uy, me asusté. Pensé que la rata era un mob y ya me estaba preparando para matarlo. Vamos a hacerle... Vamos primeramente a hacer una mesa de trabajo, evidentemente. No sé si... Acá. Bueno, acá es banco de trabajo. Tenemos... Sí, vamos a fabricar uno. Y vamos a... Creo que hice dos. Bueno, sí, hice dos. ¡Qué genio que soy! Vamos a colocarlo acá y vamos a hacerle lo que nos pidió. Sí, que creo que vamos a necesitar, si no estoy equivocado, vamos a necesitar el algodón que agarramos recién en el cofre. Así que nos viene bien. A ver. Lo que nos pide es... ¿Cuál era? No. De escudero. Usar... Explorador... Escudero. Y necesitamos... A ver cómo era... Sí, algodón. Que esto lo tenemos que hacer acá, en las telas. Ahí van a ver. Y ahí está el algodón que es justamente que recogimos recién. Vamos a fabricar uno. Y creo que necesitábamos dos. Ahí está. Y ahora... Vamos a hacer... A ver si nos deja... No me deja. El... El pad es medio deforme. ¿Por qué? Ah, porque no lo recogí. Ahí está. Ahora sí. Fabricamos esto. Listo. Listo. Ya lo tendríamos. Hablamos. Me aprietan un poco en la cintura. Igual me haría falta una talla más. Bueno, loco. Todo querés. O sea, demasiado que te lo hice. Pero estoy en deuda contigo, forastero. Y ahora... Discúlpame. Voy a ponerme a hacer abdominales. Sí. Y sí. Ya. Si no te entra, hace que entre. Listo. Completamos la misión. Nos dio experiencia de nuevo. Y un poco de dinero. Y listo. Ya estaría. No sé si falta... Algún otro. Encima de noche salen un montón de bichos. A ver si puedo. No, no puedo. No tengo materiales para hacer nada. Ah, acá tenemos piedra. Voy a picar un poco de piedra. Evidentemente ya tenía piedra. Creo que puedo hacer... Ah, me deja. Pinche iPad. Ah, iPad. Ojalá. Gamepad. Ah, madera necesitamos. Para hacer las antorchas. Antes que hacer eso... Antes que hacer eso... Quería hacer una antorcha, sí. Pero bueno. Vamos a dejarlo con un poquito para después. Voy a hacer el portal este. No sé si tengo material para el portal. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, se alcanza para cinco. Se alcanza para cinco y necesitaríamos matar a otro NPC más. Para poder poner todos los cuadraditos y pasar a la siguiente isla. Así que vamos a matar algunos malitos más. Ah. A ver, por ejemplo, este de fuego. Ahí está. Necesito, creo que son cuatro los que necesitamos. Así que... ¿Qué hay ahí? ¡Ah! No lo había visto. No, son dos tortugas. ¡Ay, no puedo encontrar dos! ¡Ah! Es bueno, está disparando. O sea... ¿Qué rayos? ¡Ah! Y se hizo de día. Se hizo de día. Y voy a morir. ¡Ah! Ahí está, me salvé. Bueno, como pueden ver, creo que... Yo no lo había notado. Pero me parece que... Subí un corazón más. Así que bueno, es interesante de ver eso. Y bueno, vamos a estar dejándolo acá. Porque ya se hicieron, creo que los 20 minutos para... Justamente este gameplay. Se ven que lo estamos haciendo 20 minutos. Así que bueno, lo voy a estar despidiendo acá. A ver si puedo... Voy a saludarlos. ¿Con cuál era? Con este de acá. Este de acá arriba. Y espero que les haya gustado este video. Y nos estamos viendo en el siguiente. Así que sin más que decir... ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!